Ahora cambiamos de tema y vamos donde dirigentes comunitarios y vecinos del barrio de Huachupita que denunciaron que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas colocan narcóticos a los jóvenes que rehusan pagarles peajes en los operativos que la agencia antidroga se realiza en la barriada. Juan Carlos Navarro se trasladó hasta este sector y nos cuenta en la siguiente historia. Dicen que los agentes de la DNCD realizan sus operativos sin la presencia de los fiscales y sin respetar los procedimientos de la ley. Me metieron en los cuartos de la droga, entonces hubo uno que dijo que no, que yo era colmadero. Y volví y me revisó, me sacó la droga, pues me llevó a los cuartos. Uno de los residentes de la comunidad por temor a represalia explicó de forma anónima a este reportero lo que le sucedió a él y a su esposa cuando fue requisado por los agentes antinarcóticos. Cuando venía del colmado con la comida para hacerla, se tiró la dirección, me agarró, el primero que me agarró, me quitó lo primero que tenía, ese me suelto en banda y vinieron los otros y me agarraron y me subieron en la guagua. Cuando todos subieron en la guagua, veo que están la esposa mía que la sacaron de la casa. Yo lo que le pido a la Dirección Nacional del Control de Drogas es que no abuse así, que es lo que le ponen muchísima droga a todos los jóvenes de aquí. Salen a buscar a los jóvenes de aquí y a todos los que le han puesto droga. Por uno no puede estar en la matica sentado porque la dirección está abusando. Está abusando, le pone droga a la gente sin necesidad, menores de 16 años, le dan golpe, le entra a tiro, mira, ahorita valían a uno ahí arriba, fue en Almorga, lo dejan tirado. Los residentes de esta comunidad están cansados de los atropellos cometidos por el organismo antinarcóticos e hicieron un llamado por reinterada vez a las autoridades para que esto no continúe sucediendo. Es una de las cosas que nos preocupa a nosotros como dirigentes comunitarios y como dirigentes de esta organización de que los jóvenes estén pasando por esos momentos y que no haya nadie que saque la cara para poder contrarrestar eso. Los comunitarios explicaron que la DNCD chantajea y extorsiona a los familiares de estos muchachos, pidiéndoles dinero a cambio de su libertad. Además explican que apoyan el combate al tráfico de drogas, pero piden que sean contra los reales microtraficantes. Juan Carlos Navarro, NCDN